Hola que tal mi gente, bienvenidos a Dash and Echo Show La cosa está que arde mi gente, sigue las sin directas entre el chombo y Daddy Yankee mi gente Señores, es algo increíble como Daddy Yankee le está tirando puyas al chombo Supuestamente Daddy Yankee se caracteriza por no tirarle puya a nadie Ya que él se considera el máximo líder del género urbano Pero parece que el chombo mi gente se la está poniendo difícil Le voy a dejar aquí lo que dijo Daddy Yankee en su cuenta de Instagram El que creó la fórmula, tú le vas a decir cómo hacer la medicina Hashtag problema, hashtag reggaetón Esto lo dejó Daddy Yankee y estoy 100% seguro que esto fue para el chombo mi gente También el chombo dejó unos videos en Instagram como demostrándole a Daddy Yankee Cuál es el reggaetón verdadero mi gente Así que les voy a dejar esos videitos del chombo Oye esa vaina Suscríbete a este canal, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones Porque seguiremos haciendo más noticias como esta mi gente Yatus Chave, Dash en el Coal Show